¿Cómo se puede dar los huesos? ¿Cómo se puede dar los huesos a tu perro? Pero mencioné bajo supervisión Los huesos son una fuente rica de calcio Ayudan bastante, pero bastante para lo que viene siendo el aporte de calcio en las mascotas Y tienen más nutrientes Aparte que con los huesos le pueden ayudar a la limpieza dental de las mascotas Pero siempre y cuando que el hueso sea crudo Cuando tú coces un hueso O le das huesos de pollo asado o pollo rostizado El hueso pierde propiedades en cuanto a líquidas O sea, se deshidrata Y es más fácil que se astille Y esas astillas puedan provocar a lo mejor algún daño A comparación de los huesos crudos a los huesos cocidos El hueso crudo tiene agua Y eso puede hacer que si se astilla no sea tan peligroso el astillaje Debes de tener en cuenta que todo hueso No importa de qué Si es de pollo, si es de res, si es de borrego, de cerdo De lo que sea Cualquier hueso se va a astillar Que el perro es familiar de lobo Y que los lobos son 100% carnívoros El único detalle por el cual yo estoy un poquito en contra De que le den huesos a sus mascotas Principalmente huesos crudos Es por el contenido de bacterias Que hay posibilidades de que tenga Aunque mucha gente está realmente 100% a favor De lo que son las dietas BAR Yo no dudo que sea una buena alimentación Pero debes de tener en cuenta Esto si lo debes de tener en cuenta Que hay bacterias Que pueden sobrevivir temperaturas muy bajas Y hay bacterias que podrían sobrevivir temperaturas altas Si tu has escuchado alguna vez Lo que es la pasteurización de la leche Bueno, esto quiere decir que la leche la calientan A una temperatura muy elevada Para matar bacterias en la leche En el caso dado de los huesos Principalmente en el pollo Se puede llegar a presentar salmonellosis Que es una infección muy muy grave Muy fuerte Entonces Si tu perro O si tu quisieras darle dietas A base de alimento crudo Yo no estaría en contra Si tu le das a tu perro Un pollo y que lo mate ¿Por qué? Porque ese es un instinto de cacería Si Un lobo mata a su presa Y obtiene todos los nutrientes de la presa Pero es en el instante Si Si tu le das un hueso de Vamos a decir De res crudo A lo mejor tu no sabes O a lo mejor no sabías Pero la carne que tu consumes Ya sea de pollo De res o de cerdo Tiene mucho más tiempo De lo que tu crees En el congelador No es un alimento Que donde matan al animal Y luego luego te lo llevan Y tu lo puedes conseguir En el supermercado O en las carnicerías Así no funciona Ese alimento La carne La carne de pollo La carne de puerco La carne de lo que tu quieras Es congelada por varios tiempos Pueden pasar días Para que esté congelada En ese tiempo Tu crees que no va a haber Una proliferación de bacterias O un aumento En las colonias bacterianas Que se encuentran En la carne de los animales Yo por eso recomiendo Bastante Que si le vas a dar huesos Mínimo que los hierves Con que finalidad Bueno Que las bacterias Que no soportan Temperaturas bajas Se mueran Y que las bacterias Que no soportan Temperaturas elevadas También se mueran Y nuestras mascotas Tienen un intestino Débil A comparación De los animales silvestres Que tienen un intestino Más fuerte Y un sistema de defensa Es mucho más adaptado Para las bacterias Del medio ambiente Las cuales Nosotros Y nuestras mascotas Estamos capacitados Para la tolerancia Porque después Comemos algo crudo Y que nos pasa Están los diarreones Le das a tu mascota Alimento crudo Y le puede provocar Guerrea La croqueta es buena Pero mucha gente La sataniza Que es malo Que da cáncer Que los perros Pueden tener daño renal Está a tu criterio Yo le doy Y he tenido Como mucha gente Me dice Toda mi vida Perros Y les he dado La croqueta Y no pasa nada Ahorita tengo Varias mascotas Que siempre les he dado Croquetas Y sinceramente No les pasa nada Obviamente Para evitar Que se aburran De repente Les doy huesos De repente Les doy Alimento de lata O en sobre Para que Les cambie un poquito El sabor Hay un médico Especialista Un nutriólogo Aquí en Youtube Que se llama Carlos Alberto Les voy a dejar El link Para que lo visiten El no está El no está en contra De las croquetas Pero como el dice La cantidad Hace al veneno Entonces Si tu le das Mucho hueso Probablemente Puede llegar A tener daño Si tu le das Mucho croqueta O bolitas Como otra gente La llama O pienso También puede ser Peligroso Pero el alimento A base de croquetas Es un alimento Que nos ayuda A poder dar Un alimento Un poco más balanceado Ya que si tu le das Alimento crudo Tienes que balancearlo Ahora ten en cuenta Ok Si los animales Estuvieron Anteriormente Consumiendo frutas O verduras Pero Esos animales Que son carnívoros Cuando mataban A sus presas Que son herbívoros Podrían adquirir Los nutrientes De las frutas Y verduras O de las plantas Ya metabolizadas Por los animales Herbívoros Si No es lo mismo Que un perro Consuma un pedazo De zanahoria A que un perro Se coma a una liebre Que consumió zanahoria Que ya la metabolizó Y que todo Esos nutrientes Pasaron al cuerpo De la liebre Y que el carnívoro El lobo Al momento de consumir Esa liebre Pues adquiere Los nutrientes Ya metabolizados Yo recomiendo Que sea cocido El hueso Pero Es mejor Y más fácil De que lo puedan Consumir Crudo Pero hay que tener Mucho cuidado Si tu perro No está acostumbrado Al alimento crudo Tienes que irlo Acostumbrando Poco a poco No se lo puedes Dar así de Tajo Porque eso puede provocar Malestares estomacales Entonces si Si se pueden dar huesos Yo recomiendo Cocidos En mi opinión Como médico veterinario Si quieres Puedes visitar El canal del doctor Que te digo Que es especialista En nutriología Para que te asesores Un poco más En la alimentación Ustedes deben De tener en cuenta Que yo soy Médico veterinario General Especialista Pues ando viendo Ahí En que especializarme Que me gusta mucho El área de comportamiento Canino Pero tengo El conocimiento General de nutriología Si No así A grandes rasgos Pero conozco Lo necesario Entonces Te voy a dejar El nombre del canal Del médico veterinario Especialista En nutriología Si lo quieres visitar ¿Puedes darle hueso A tu mascota? Si Crudos Siempre y cuando El hueso esté Podemos decir Libre de bacterias Si Lo ideal sería Pues aunque sea Hervirlos Unos 20 minutitos Para matar Todas las bacterias Y ya hacerlo A tu mascota De preferencia Huesos En donde Hay algo de carne Para que la mascota Se entretenga Si te gustó el video Si la información Que te estoy dando Es de mucho interés Para ti Si esta información Te puede ayudar En algo Dale pulgar hacia arriba Déjame tu opinión Que piensas Acerca de lo que son Pues alimentos O dietas Bar Que Si tu le darías Alimento Crudo A tu mascota Me gustaría saber Tu opinión Si quieres que hable De algún tema Con toda confianza Déjamelo Debajo de este video Si para Yo hablar Más adelante Espero en el próximo video Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Gracias.